Esta es una producción de Grupo Fórmula. Lo que vemos y escuchamos a través de la señal de Grupo Fórmula es la presentación musical de Bad Bunny y Rosalía con La Noche de Anoche en Saturday Night Live, este fin de semana, la cual, bueno, pues causó gran euforia entre sus millones de fanáticos, llevándolos a posicionarse entre las principales tendencias de Internet. Y es que a pesar de no haber utilizado efectos especiales ni una gran escenografía, más que las escaleras blancas que aparecen en el videoclip de esta canción, Bad Bunny y Rosalía, quienes vistieron respectivamente una camisa y un pantalón blanco y un vestido de satín rosa, pues mostraron una gran química, llevando a pensar que al final de este número se besarían. Pero además del coqueteo, Bad Bunny y Rosalía llamaron la atención de cientos de usuarios que aseguraron, revolucionaron a este popular programa televisivo de Estados Unidos al cantar completamente en español. Momentos antes de su debut, los intérpretes publicaron una serie de fotografías en las que aparecen juntos, las cuales suman casi ocho millones de likes. Posterior a esta presentación, Bad Bunny regresó al escenario de Saturday Night Live para interpretar en solitario Te Deseo lo mejor, tema que también forma parte de su más reciente álbum El Último Tour del Mundo. Ahí sentado en las mismas escaleras del principio, el puertorriqueño Porto Orgulloso, el cinturón del campeonato 24-7 que obtuvo la semana pasada durante una de sus apariciones en los cuadriláteros de la WWE. Mismo que presumió hace unos días en sus redes sociales donde escribió, soy un rey campeón, cumpliendo todos mis sueños, ya ni duermo, estoy en mi pic y aún faltan cosas por hacer. Así, sencillito, Bad Bunny, gracias a ustedes por tanto amor y seguir creyendo, indicó a sus más de 30 millones de seguidores tan solo en Instagram. Finalmente, regresando a sus intervenciones en el, en Saturday Night Live, que tuvo como anfitrión a Reyes Jean Page, protagonista de Bridgerton, Bad Bunny participó en dos sketches junto a los humoristas del programa, en el primero encarnando a una planta con gafas de sol, que volvió loca por el estrés, que se volvió locas por el estrés de la pandemia, y en el segundo como parte de una tripulación que busca salir de alta mar guiados por un mapa que resulta ser un dibujo infantil. Con esta información estamos iniciando... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.